En una esquina del ladrico, quiero hacértelo, pillarte mal en un rincón y escondido darte lo tuyo. En una esquina del ladrico, quiero hacértelo, pillarte mal en un rincón y escondido darte lo tuyo. Vamos a rimarnos pa' que haya esquina, donde haya poca luz, pero haya bocina, pa' que la música suba la adrenalina. Y vamos a ver quién a quién bailando de fina, si lo estoy pensando en el pina, porque desde que ni que la digo yo te tengo el ojo encima. Y cuanta y jura, necesito que me escapa mía, te voy a azotar con la pipetina. Porque yo quiero escaparme, esto está lleno de buitres, pero yo voy a adelantarme, porque si a eso yo voy a ganarle. A tu corrille, vaya atrás de que estás loco porque a suerte. En una esquina del ladrico, quiero hacértelo, pillarte mal en un rincón y escondido darte lo tuyo. Mamita, vamos a la barra, vete camino a avanzarte pa' yo ligarte la espalda. Y me toco en mis tres garras, y mientras te voy tazando, pido una jarra de champán. Que me vuelva a perder sin censura, porque eres de altura, que tu juez cintura, dale con soltura. Vamos a darle esquina, dile a tu amiga, que se vaya con mis panas, que también nos cura. Y sin censura, tu juez también dura, y si eso es un pecado, que me guste el cura. Ya, tus amigas, se fueron con mis panas, y yo también en la esquina, dale la factura, ya, mira. Sigue volando, que la cosa se ha vuelto buena, vamos a seguir en mandar un dolor. En Puerto Rico, la cosa se ha vuelto buena, vamos a seguir vaciando. Mami, viste como te pillo en la esquina, pa' bailotear a fuego. Mirai, agarra la oficina, que está lleno de pago, y ahí te va otro más, de parte de Rankin Stone. Censurado. Calemay, sígueme pa'l party, sé que tu voz está en la jota la noche entera. Ven, sígueme en el party, que llego tu maleante, que llego tu maleante, Mike. Y avísame para feriarte, llevo la noche, porque en la noche hay jota, Mike. Dame la mente pa' tocarte, tu figura, que tu cuerpo esté joda. Dale pa' acá pa' ya poderle enseñarte, que el cheque te busca para que no estés sola. Te invitaré para el espacio de baile, y al tú pegar conmigo, empiezo la jota. Te desespera, llena, recubre la cartera, que me pere aquí afuera. No me digas que tú eres primera, que pareces ya quita, porque no tenemos una bandolera. Yo te conozco, me lo dicen todos con el rostro. Enfimida, te hace la difícil y tú no eres. Trimida, no, pues la entro, ayer te voy y empezamos a vacilar. Esta noche joda, mami, no te agarra. Trimida, 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 trimida. Trimida, te hace la difícil y tú no eres. Trimida, no, pues la cuenta, ayer te voy y empezamos a vacilar. Y esta noche joda, mami, no te agarra. Trimida, trimida. Rockstone. Queque. Tremon. DJ J. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!